Ayer te vi pasar con el del brazo y sin que lo notaras te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías después de que me juraste que no lo querías come este puñal ábreme las venas quiero desangrarme hasta que me muera no quiero la vida sé de verte ajena pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? dime por qué me has engañado si todo cuanto has querido yo a ti te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí cariñito mío? ¿Por qué después de tanto amor tú me vas tan mal pago? come este puñal ábreme las venas quiero desangrarme hasta que me muera no quiero la vida sé de verte ajena pues sin tu cariño no vale la pena toma este puñal ábreme las venas quiero desangrarme ven hasta que me muera yo quiero la vida sé de verte ajena pues sin tu cariño no vale la pena no vale la pena oh 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 Gracias por ver el video